La luna ya está conmigo No puedo amar No puedo amar No puedo amar Y ella ya no está conmigo No puedo amar No puedo amar No puedo amar De la fuente cristalina Salen ríos caudalosos Salen ríos caudalosos De la fuente cristalina Salen ríos caudalosos De la fuente cristalina De la fuente cristalina Salen ríos caudalosos De la fuente cristalina Salen ríos caudalosos ¡Gracias!